¿Qué ponía en el artículo por el que Johnny Depp demandó a Amber Heard? El artículo de Amber Heard. Lo escribió en 2018 en una columna de Washington Post y no mencionó a Johnny Depp. Comienza con el título Me pronuncié contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Comenzaba su ensayo asegurando que estuve expuesta al abuso a una edad muy temprana y que ya desde entonces había ciertas cosas como que los hombres tienen el poder físico, social y financiero y muchas instituciones apoyan esto. Que como muchas mujeres sufrió acoso en la universidad pero se quedó callado ya que no quería que le viesen como una víctima. Luego, hace dos años, comenta que se convirtió en una figura pública que representaba todo el abuso doméstico y sintió toda la fuerza y la ira de la cultura hacia las mujeres que denunciaba. Comentaba también que casi no aparece en Aquaman porque la habían puesto en una lista negra por haber hablado. Ella dijo que tuvo la inusual ventaja de ver en tiempo real cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso. En el resto, la columna reflexiona, entre otras cosas, sobre las dificultades de enfrentarse a un hombre poderoso a quien compara con el Titanic y defiende el movimiento Hashtag MeToo. Si te ha parecido interesante este vídeo, sígueme y compártelo con tus amigos.